Oh Señor, recíbeme cual soy, ya no más, ya no quiero pecar. De mi pecado me quiero apartar, justifica mi ser con tu grande poder y tu gran bendición. Y en mi alma pon una nueva canción de paz, gozo y amor. Música Pocador, tú que bajas sin Dios, ven ahora y acepta al Señor. Él te quiere impartir su perdón, Él te quiere ayudar, Él te quiere salvar. Hoy acepta al Señor y en mi alma pon una nueva canción de paz, gozo y amor. Música En las olas del mar turbulento me hallé, esperanza ninguna podía tener. Un día Cristo al mirarme perecer, me dio su mano de poder y me salvó. Música Y es por eso que canto a mi Dios, con todo el corazón, por el grande perdón, que en su Hijo me dio, que viniendo del cielo, viniera a morir en la cruz, para darnos así más de su amor. Música Oh amigo que buscas ansioso la paz, ven a Cristo Jesús. Música Y en él la hallarás, no hay otro nombre al quien puedas tu mirar, solo en Jesús, el Hijo de Dios, la encontrarás. Música Y es por eso que canto a mi Dios, con todo el corazón, Música Por el grande perdón, que en su Hijo me dio, que viniendo del cielo, viniera a morir en la cruz, para darnos así más de su amor. Música Para darnos así más de su amor, para darnos así más de su amor. Música Para darnos así más de su amor. Música Soy la triste oveja, que huyó del redim, yo andaba perdido, cuando él me encontró. Música 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 Ven mi triste oveja, escucha mi voz, no me desconozcas, soy el buen pastor. Música 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 porque has sido bien bueno conmigo, y has preservado mi familia, mi esposa y mis hijos, y me das permiso Señor, entrar a este hogar, aquí, aquí en este hogar. Levantemos nuestras manos, enseñar de gratitud, gracias Cristo, gracias Cristo. Amén. Yo ya probé, la amargura de un error, como David lo confieso ante el Señor, ahora ya sé, cuándo duele una caída, ahora ya sé, lo que es vivir, hijos de Dios, pero por ver, yo me levantaré, aún del polvo, yo me levantaré, espero en Dios que no abandona un caído, y desprecio al que le busca arrepentido. Yo caminé por la seta más gloriosa, y conocí las bendiciones del Señor, pero una piedra en el paso del camino, me hizo caer, un poco triste decepción, pero por ver, yo me levantaré, aún del polvo, yo me levantaré, espero en Dios que no abandona un caído, y ni desprecio al que le busca arrepentido. Un grano de arena, en ancho desierto, así es el hombre, a la presencia del Señor, de un grano de arena, fue formado un templo, donde habita el santo Espíritu de Dios, un grano de arena, fui yo en el desierto, un grano de arena, antes era yo, ahora soy llamado, a un hermoso templo, donde habita el santo Espíritu de Dios. Hoy que somos templo del Espíritu Santo, columnas fieles y apoyo de la verdad, un grano de arena, siempre nuestros labios, hablen dulce canto, por lo cual podamos a Cristo, alabar un grano de arena, un grano de arena, fui yo en el desierto, un grano de arena, que solo, donde mismo, desde un grano de arena, acá, la verdad la verdad es un grano de arena, un grano de arena, que Joe Kurt, quien sea como gente no rompa de arena. De Dios